¿Qué tal, Lizan? Paula. ¿Paula? Sí. Papá. Papá. ¿Papá? ¿Está trabajando? Sí. ¿Sí? A esta hora aún no había nacido. A esta hora creo que iba de camino en la ambulancia. Anoche subí a Instagram un vídeo de Ethan que estaba ahí partiéndose en el sofá y escribí eso, el que anoche me acostaba hace dos años en la cama sin saber que este de aquí iba a nacer. Me acuerdo, el 21, estar ahí muerta de sueño, súper cansada en la cama, súper tal, y luego me dormí y me desvelé a las 12 de la noche y había luna llena. Que el parto se me adelantó dos semanas, que el parto fue muy rápido, fue solo seis horas. Y eso. Y además cinco horas las pasé en casa en plan no sé qué hacer, voy a pasear, tal, así, sin... Además sola, porque Héctor como se fue a trabajar me quedé sola diciendo no sé muy bien qué hacer, voy a caminar, voy tal. Y luego ya cuando noté que se me caía el bebé, fue cuando llamé al hospital, ¿eh? Y me dijeron, llama a una ambulancia. Y luego la broma de la ambulancia son 700 euros. Y nada, creo que llamé a la ambulancia a las 8 y media, creo, sí. Son las 9 menos 30 ahora. Y Ethan nació a las 9 y cuarto. Toma, las 9 y cuarto y 20, sí. Hacía dos años. Qué rápido pasa el tiempo. Veloz. Hola, Lara. ¿Quién cumple dos años hoy? Yo. ¿Quién cumple dos años hoy? ¿Quién cumple dos años hoy? Ethan, ¿dos? ¿Dos añitos? ¿Quién cumple dos años hoy? ¿Quién cumple dos años hoy? No os he contado, pero ayer a Ethan, bueno, sí que os lo dije ayer, que le han salido como puntitos por todo el cuerpo a Ethan. Y se supone que es de la fiebre, pero bueno, no sé, puntitos rojos por todo el cuerpo y él tiene por la frente y eso. Hoy día 22, cumple de Ethan. Vamos a ver cuatro casas. Ayer pensaba, bueno, ayer y esta mañana estaba pensando que de verdad que se me, bueno, ya lo estuve comentando ayer, que se hace pesado el no sentirnos en un hogar y que sea tan complejo, tan complicado encontrar algo y que además en cierto aspecto te pongan pegas por tener hijos. Este es un poco en alquiler, claro, es que si compras, has comprado, es tuyo, o sea, eso ya da igual, pero con el tema alquiler, tanto cuesta tener un poco de estabilidad. Está súper gris, 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 y ha estado lloviendo, ahora ya no, menos mal. ¿Qué? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? ¿Te sientes dosañero? ¿Te sientes adolescente? El Nino Nino, la ambulancia, Ethan. Es esta calle, la de la casa. Por lo que estoy viendo son todas escaleras de la muerte. ¿Vamos, chica? El tren. Son todas escaleras de la muerte, tipo esto. Y esta por lo menos tiene verja. Vamos. ¿Isa? Pasan en mi cara. Voy a cogerle de la mano, chico. La otra casa que vamos a ver es esta calle. O sea, estamos en esta y vamos a ver una casa que hace esquina, que tiene que ser aquella esquina de allí. Esta de aquí. Y luego en esta calle está la otra casa que es doble. O sea, es el primero y el segundo. Es una de doble altura. ¡Isan, venga, vamos! Y delante de la casa hay esta iglesia. Pero es algo chino. No sé muy bien. Es un centro chino. No sé qué nariz será. Ya, una iglesia china. Bueno, iglesia china. ¿Es el Sixte? Bueno, aquí hay, pero no sé. Bueno, aquí hay, pero no sé. Bueno, aquí hay, pero no sé. Bueno. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué alucináis? Súper chulas las habitaciones, ya las habéis visto, súper grandes, espaciosísimas. Pero es que las escaleras... La primera casa y esta última, escaleras de la muerte. Y la del medio... La segunda casa es la de doble altura y tiene un rellano mini, pero ya me cabe el carro, bajo y ya escalera. Pero ahí solo hay dos dormitorios y no son muy grandes. ¿Qué cabe? Por ejemplo, en la pequeña que sería a lo mejor la de ellos, una litera y no sé si cabría un armario. Cabría una cómoda solo, pero el armario que tienen no cabe. Yo ahí ingeniándomelas en la cabeza de decir, vale, ¿esto cómo lo haría? ¿Cómo pondría esto? ¿Qué pondría aquí y tal? ¿Sabéis? ¡Ah! ¡Qué mal! Les he dicho que estoy interesada en esta segunda, en la de la casita. Pero la de todas, todas, en la de esta tarde. Que ya os la enseñaré. Que viene Héctor, de hecho, a verlo. Ya estamos en casa. Tengo que entrar a comprar porque para mañana no tengo comida para el trabajo y para el sábado menos aún. Y nada, he comprado ahora para comer estos panecitos de queso con pepitas de calabaza bio, supuestamente. Dos panecitos así de pan integral, las bananas, el tempe, una mozzarella, queso rallado, unas frugues vegetarianas, bueno, veganas. Y bolsitas de ensalada, mix de ensalada. Y esto que es, ay, ¿cómo se dice la cosa esta redonda que es morada? Remolacha. Y Lara se me ha dormido dos veces en el carro. Una, cuando estábamos viendo la primera, las casas, y otra ahora mismo viniendo. No sé, están un poco, no sé cómo, voy a hacer la comida rápido corriendo y a comer. Y los voy a acostar porque están, madre mía. Yo me he hecho una mega ensalada que como hace tanto tiempo que no como ensalada. Y a ver, me he puesto de las tres cosas, de las dos bolsitas, las tiras estas, queso rallado que quedaba, el culete, una mozzarella y una burger vegana con un tomate. Y el pan que ya le he pegado en boca. ¿Cómo vas? Mira, tú también vas a comer, es preciosa mía. Sí. Ah, por cierto, está Lara con 38,9. Ya le decía yo que estaba rara. Le he puesto un supositorio. Y ahora cuando vayamos a ver esta casa nueva, esta tarde me la voy a llevar en el pecho. Le pondré solo una chaqueta y me la llevaré en la mochila delante. Porque tengo que coger un tranvía que tiene escalones. Y además súper empinados. Y solo tengo que coger un tranvía, no tengo que hacer transporte, porque esta mañana he tenido que coger dos. Pero el que tengo que coger es con escalones y con el carro es imposible. Además es muy estrecho. Entonces me la voy a llevar así mejor. Y he quedado allí con Héctor. A ver, cariño. Tesoro. Hola, Kuki. Ay, que si es torra que se ha pegado. Anda, que te vas a la calle, tesoro. Oye, ¿sabes cuántos añitos cumples hoy, cielo? Dos. Dos añitos. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Estoy grabando con el móvil. Así que no sé muy bien si me vais a oír. Me vais a oír más flojito, seguro. Como siempre. ¿Ha salido el sol? Por ahí va Lara. Tiene 38,2 ahora. Ay, cariño. Me ha salido el sol ahí, un poquito. Y esperando el tron. Mirad, el reflejo este de aquí en medio, este de aquí, es la raya esta. De la pantalla. Mirad, irá, cariño. Mirad. No sé. No sé. Ay, cariño. ... Pregúntase a la Carolina, le vamos a cantar el cumpleaños feliz ahora. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla, Izan! ¡Venga, sopla! ¡Vamos, pero fuerte! ¡Fuerte! ¡Espera, espera! ¡Que no apaga la vela! ¡Venga, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos, Izan! ¡Huelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, sopla! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Venga, sopla! ¡Venga! ¡Una, dos y... ¡Way! ¡Va, Ethan! ¡Ah, te has manchado la garisota! ¡No, no! ¡No te pillan, mamá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Espera! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡La taza le hitan! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Te gusta la tarta? ¿Te la pico a la papá? El año pasado no te comiste la tarta, Ethan. El año pasado no te comiste la tarta, Ethan. Un año así. ¡Gracias por ver el video!